presionaje aguanta aquí eh yo estoy aquí volando me cago en todo me cago en todo agachate agachate no te quedes tanto tiempo fuera vale el caso ha eliminado eh vale gracias perfecto viene el otro voy a ayudar a esto vale vale si si que han venido los swats ¿tienes ángulo para matar ese de ahí? yo cualquier momento te voy a escenar eh a ver dale 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 da igual tío espera de los que esperen un poco ¿que dices? que te lanzan misiles vale pues sal 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 de aquí sal de aquí no te la juego oye yo lo que va a ser va a ser intentar irme a tomar por culo para escapar de los cazas me estoy yendo a tomar por culo pero da igual mejor mejor mucho mejor voy 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 dando la vuelta vale vamos 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 hola no tengo un toque cerca tengo que dar un poquito en plan zig zag esto es así vamos 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 muertos vale te veo te veo te veo no uuuh cúbrete 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 métete aquí métete aquí chaval por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí un poquito más se me estrelló no tranquilo que ya no se me ha dado por culo no te asome no te asome madre mía esto esta muy épico tío vale y viene otro caja no 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 te choques no te choques maldito avión de mierda vale estoy yendo es que este avión es una puta mierda osea es que se la juega mucho el chaval vale te veo ahí arriba tu sobrevuelame siempre osea te vas a tener que entrar a mi para que cazar en la tía vale perfecto hay bien ahí eliminado 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 veo policia veo policia no que guapo esta esto le tengo tiro le tengo tiro disparo vamos 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 uuuh chaval la han matado avanza avanza te cubre acá hay uno que no se vaya que crack no te los agarras todos osea hasta que no se dan la posición los cazas se van a parar desde mi yo te digo eso otro que a vosotros os va a quedar mucho o que pues dos soldados es que es que despejar una cárcel imagina imagina veo el caza te veo a ti queda uno me ha quedado uno y despues pararnos no 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 dale para tras dale para tras cubrte cubrte bueno te has cargado madre mia tío joder como apunta el tío chaval voy hacia ti voy hacia ti lo que estoy haciendo yo es rodearte osea todo el rato intentando hacer esto cuidado 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 que se van mas rapido eh chebel 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 me estoy acercando demasiado a ti eh ha muerto vale si viene otro os queda mucho a vosotros los de la cárcel uno no se unos cuantos soldados vale lo reviento lo he reventado creo le tengo un par de tiros vale si aparecen nuevos aparecen mas aparecen mas aparecen mas aparecen mas desde ello que va a ser muy corto esto si no se me tengo que recuperar porque se me viene muy bien yo te cubro desde aqui eh tu quédate quédate cubierto puta mierda de avion tío que se me va osea te juro que no me yo me quedo como estoy aguantando tío con un avion osea normalmente me estrellé en nada osea hasta me dan premios tío de fugitivo osea lo increíble vale muerto 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 el caza este me ha pasado al lado creo eh vale podemos salir vamos corto no 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 espera 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 que esto esta a reventar estoy mirando demasiado del minimapa y no miro demasiado mi avion hay un furgon blindado hay un furgon blindado no necesitamos ayuda Adri sube rapido sube rapido atras atras sube atras vale pues Adri quédate conmigo tontes si no si tiene un furgon blindado perfecto sube atras pero dale al triangulo no al cuadrado al triangulo tio Nicolás subete no pero cierra la puerta no 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 dispares no la lies por favor vale hemos escapado de la prisión si 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 vale por lo menos ya no viene vale el piloto tienen tiene el paquete coordinate con el equipo de tierra elige un lugar aterrizate aterrizate aqui tu 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 voy 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 a ir así espérame lo de si lo de si lo de si lo de si vale yo creo que no debemos osea no tenemos que escaparnos de la policia porque tenemos 5 estrellas osea que eso seria imposible con esta mierda me voy a dar la vueltita voy a dar la vuelta El helicóptero no se está cubriendo A ver, le tengo que dar la vuelta Dale, averigales Pues esto sí que está blindado, ¿eh? Esto está a prueba de misiles No, no, a prueba de misiles, ¿no? El Belú, me aterrizé ahí en la pista Es la pista que está ahí en aquí Sí, sí, estoy llegando Aterriz aquí, aterriz aquí Estoy, estoy, estoy Vale, tenemos un poquito ¡Madre mía! ¿Qué aterrizaje más bonito, tío? O sea, me he corrido y todo Nos subimos ¿Tenemos un paquete? No, se sube el paquete O sea, os tenéis que subir al avión ¡Hala! 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 Tú, muero Muero, ¿eh? Muero Están las policías disparándome ¡No! No puede ser, tío No puede ser No No No, tío No, es imposible esta misión Salimos y lo intentamos luego Porque yo también tengo que ir a almacenar Yo también Bueno